Las cifras que recoge el último informe de la Secretaría de Estado de Empleo son abrumadoras. Las mujeres en nuestro país cobran un 23,3% menos que los hombres. Una de las razones de que exista esta brecha salarial es el trabajo a tiempo parcial, cubierto principalmente por mujeres. Según las cifras del Ministerio, hay 667.600 hombres con contrato a tiempo parcial, mientras que en el caso de las mujeres, la cifra asciende a 1.860.800 contratos. En el centro donde yo trabajo tenemos de gente que trabaja tres días a la semana, dos horas, hora y media, dos horas y media, otra que trabaja en media jornada, cuatro horas, otra de cinco, otra de seis. Total, a jornadas completas, lo menos, lo menos de menos. Estos contratos a tiempo parcial ni siquiera garantizan la conciliación de la vida laboral y familiar. Las jornadas partidas o los turnos dificultan en muchos casos compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar. Te cambian los calendarios, 13 días de días ampliados. Y luego te llega la hora de librar y en vez de tu fin de semana, un día libre entre semana. Llegas a tu casa, tus hijos ni te reconocen. Y luego, claro, pide algo, nunca te darán nada a cambio. Y reza para que ninguna compañera con tanta presión caiga de baja, porque si no, ni el día libre tienes asegurado. Desde el comienzo de la crisis se han agudizado los problemas. Muchas empresas han reducido costes aumentando la carga laboral de sus trabajadoras, lo que supone de por sí una reducción salarial y un aumento de los riesgos para su salud, tanto física como psicológica. Donde antes necesitaban dos personas, pues ahora hay uno, pero esa persona tiene que hacer el trabajo que hacían dos. Entonces, continuamente, lo que se ha buscado con estos ritmos de trabajo es a baratos costes. Ahora ya no es suficiente, ya externalizan el servicio. La externalización a través de empresas multiservicios ha abierto una nueva dimensión en lo que a precarización se refiere, ya que este mecanismo permite reducir los salarios entre un 30 y un 40%. Muchas veces nos tratan como si fuéramos un número y no empatizan con que no somos un número de empleado, sino que es un trabajador con una vida fuera del trabajo.